...la sesión de esta mañana. En esta ocasión nos acompaña el compañero Sabino Cuadra, diputado por Amayur, una fuerza que ha sufrido muy especialmente lo que ha sido la mayoría absoluta del Partido Popular. Es decir, todos nosotros y nosotras la estamos sufriendo la mayoría absoluta del Partido Popular. En términos parlamentarios, todos los grupos de la oposición la hemos sufrido en un clima muy complejo para incluso sacar adelante iniciativas parlamentarias, pero aún así Amayur ha sufrido desde el primer momento, desde la propia formación de un grupo parlamentario que finalmente no se formó debido a tretas burocráticas establecidas por el Partido Popular, pues un boicot añadido a esa cuestión y que Sabino se ha caracterizado siempre durante todas las sesiones del Congreso, o al menos en las que les hemos escuchado, pues por ser una persona que habla muy claro. Ser una persona que habla muy claro desde la educación y el respeto, pero que desde luego ha tenido que sacar de quicio en más de una ocasión a los miembros del Gobierno del Partido Popular. Y nosotros creíamos que era muy interesante su visión, además en este sentido casi holística, tanto como parlamentario como activista social, que siempre ha sido, y como desde esa posición de nacionalismo de izquierdas para complementar estos debates y poder continuar con la inauguración que hizo esta mañana. Yo soy Manuel Beiras, así que Sabino, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, Escarri Cascozuey. Es obligado normalmente en este tipo de actos a agradecer la invitación por participar en estas jornadas y así, ¿no? Bueno, no es mi caso. O sea, no os voy a agradecer nada, ya se lo he dicho antes, me habéis jodido los sanfermines. O sea, ayer y hoy, que eran los últimos días, y hoy es el pobre de mí, qué sagrado. Pues estoy aquí, a gusto, pero mucho más a gusto estaría allí, y no es por desmerecer nada. Era broma, era broma, no. Que realmente es un placer estar aquí, en medio de la sierra, con todas vosotras y vosotros, participando en estas jornadas y disfrutando también de la presencia del resto de gente que ha sido invitada, ¿no? Con toda seguridad, porque eso va a permitir que uno también se alimente un poquito a nivel político y a nivel humano, ¿no? Que es importante. Lo primero a comentar, bueno, ya había titulado mi charla, centrándola un poco en este tema, proceso, procesos constituyentes, derecho a decidir, ¿no? Es uno de los temas claves que está hoy encima de la mesa, no es ni el principal, ni el único, por supuesto, pero es uno de los elementos esenciales, ¿no? Hablamos de proceso constituyente en estas jornadas, y yo creo que si hace cinco, seis, siete años, sin más, este tema se hubiera planteado, su espacio hubiera sido, pues quizás, el seminario de alguna facultad de políticas, ¿no? Parecía que el régimen que teníamos encima, delante, era un régimen como bastante más fuerte, ¿no? Bastante más consolidado, bastante menos en crisis, y sin embargo hoy hablar tranquilamente de esto, de la necesidad de un proceso constituyente, de empezar a impulsarlo, ¿no?, de practicar a través del mismo la ruptura con aquel régimen que nos dieron o que se fragó en la transición, pues esto es algo que está en todas las tertulias, en muchos foros, en conferencias de partidos, etcétera, 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 ¿no? Esto es un tema de completa actualidad, y esto en parte se ha debido a causas internas, es decir, ese régimen se ha ido desgastando, agrietando y rompiendo por causas internas, la decrepitud de esa monarquía hipócrita que hemos venido manteniendo durante todo este tiempo y que seguimos con ella, la corrupción que ha surgido por todos los sitios, por todas las instituciones, empezando por la propia Casa Real, atravesando las principales fuerzas políticas, gobiernos de todo tipo, autonómicos, estatales, etcétera, etcétera. Esto ha sido un elemento muy importante, pero elemento decisivo, en última instancia, yo creo que ha sido la tremenda contestación política, social y nacional que ha surgido en los últimos cuatro años, ¿no? Sobre todo, frente a la gran contrarreforma global impulsada por el gobierno del PP y precedida por el gobierno de Zapatero, el nivel de movilizaciones que hemos visto no ha tenido parangón en las últimas décadas, ni punto de comparación, ¿no? Hemos visto de todo, hemos visto el 15, hemos visto huelgas generales, marchas, concentraciones, actos masivos de desobediencia civil, ¿no? Hemos visto también, que para mí es muy importante señalarlo, algo también que no se había repetido en las últimas décadas, ¿no? El proceso soberanista independentista catalán, que yo creo que ha sido también un tremendo torpedo en la línea de flotación de lo que ha sido el régimen de la reforma, ¿no? Hemos visto manifestaciones millonarias repetidas a lo largo de los años y procesos con unos grados de desobediencia civil importantes y una participación masiva, como ha sido el pasado proceso constituyente, ¿no? Allí en Euskal Herria, bueno, pues hemos hecho nuestros deberes también, con mayor o menor fortuna, a lo largo de todas estas décadas en las que se ha conseguido mantener un nivel de resistencia y de rechazo frontal aquel régimen de la reforma, y en las últimas épocas también, pues, bueno, se han desarrollado allí cinco huelgas generales en los últimos seis años, etcétera, etcétera, ¿no? Esto ha sido lo que, en definitiva, ha puesto en crisis, en crisis seria, en crisis de fondo, este régimen de la reforma nacido en los años 70, ¿no? En la medida en que estamos hablando de la crisis de este régimen, yo creo que es, por lo menos, dar algunas pinceladas en relación con lo que pasó entonces es conveniente, ¿no? Necesario. Para algunos tiene muchísima importancia, porque lo hemos vivido en primera persona, tiramos piedras muchas en aquellos años, ¿no? Y para otras, porque yo creo que es una buena experiencia de cara a lo que tenemos hoy en día. Entonces, también se habló de un proceso constituyente, hoy también se habla de un proceso constituyente, ¿no? Para mí, para, bueno, la fuerza que yo represento, en definitiva, la transición fue como una especie de embudo en la que, por su parte más ancha, fueron entrando, bueno, muchos partidos de izquierda, sindicatos también, reivindicaciones, en buena medida, rupturistas con el régimen franquista que entonces se tenía, pero, por su parte más estrecha, al final de todo aquel proceso, lo que salió era algo que no tenía mucho que ver con aquello que se había propugnado, ¿no? Y, en definitiva, pues, a cambio de un régimen, básicamente, de libertades democráticas, si alguno le quiere poner comillas que las ponga, pero a cambio de eso, lo que ocurrió es que los poderes fácticos fundamentales del franquismo siguieron en pie, ¿eh? Siguieron en pie todo el aparato de Estado que había sostenido aquel régimen criminal genocida que durante 40 años había machacado a los pueblos del Estado español y a la clase trabajadora y a toda la sociedad en general, ¿no? Siguieron en pie los poderes de aquella iglesia, siguieron en pie los poderes de aquellos monopolios que citaba Tamames, ¿no?, que se habían aprovechado en buena medida aquellas constructoras también del trabajo de cientos de miles de personas esclavas, ¿no?, que trabajaban en las obras públicas, empresas que hoy en día son el sostén del IBEX 35, todos aquellos poderes siguieron en pie, ¿no? Y, bueno, pues esto fue un poco, en definitiva, ese gran embudo que representó lo que fue la transición del régimen dictatorial al régimen actual, en el cual, repito, fueron mantenidas importantes poderes fácticos intactos, políticos, sociales, eclesiásticos, etc., militares, que hoy tenemos, ¿no? De la República que entonces se reivindicó, ¿no?, bueno, pues, y de la consulta popular que se reclamaba en los primeros tiempos de la transición por la Junta Democrática, la Convergencia Democrática, al final lo que resultó, pues, fue una monarquía, una monarquía heredada, designada por aquel dictador, por aquel criminal, por aquel genocida que fue Franco, al cual aquel rey juró lealtad, juró fidelidad también a los principios fundamentales del movimiento y dio legitimidad, reconoció la legitimidad del régimen nacido de un golpe de Estado fascista contra una República Democrática, de la autodeterminación inicialmente defendida, se pasó a un texto constitucional impuesto por los militares, en este caso muy directamente, en el que se hablaba de una España indisoluble, indivisible, en el que se hablaba de una soberanía única y en la que todo esto estaba tutelado, pues, por el ejército, ¿no?, de la ruptura democrática, se habló, se pasó a una ruptura pactada, de una amnistía que se reivindicaba para los presos políticos y sociales que habían luchado contra el franquismo, como se pasó a una ley de punto final que, en definitiva, fue la ley de amnistía del 77, que sirvió, como ahora lo estamos viendo, con las movidas que están surgiendo en torno a la memoria histórica y a la querella argentina que se está impulsando desde ese país, que sirvió como un valladar para que ninguna responsabilidad fuera exigida a ninguno de aquellos poderes que sostuvieron durante 40 años un régimen criminal, un régimen torturador, un régimen negador de todo tipo de libertades, ¿no? Esto es un poco lo que quedó pendiente en ese proceso que, desde nuestro punto de vista, fue un fraude, ¿no? En la Constitución, hija de siete padres y de ninguna madre, como por todo el mundo es sabido, en esa Constitución se recogió todo esto, se nos vendió en aquel momento esa Constitución también como un algo muy avanzado en el terreno social. Yo recuerdo como se hacía referencia a la importancia que tenía que allá apareciera reconocido el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, incluso amparado por las administraciones públicas que tenían responsabilidades, obligaciones materiales en relación con todo ese tema, ¿no? Y, bueno, pues toda esa Constitución tan avanzada ha servido para que a lo largo de estas décadas el Estado español haya sido el primero o el primero o el segundo en temas tales como paro, como precariedad, como accidentes laborales o como desahucios producidos en la última época, ¿no? Bonitas palabras, pero, en definitiva, la parte buena que se nos vendió pues también era bastante fraudulenta, ¿no? En lo referente a Euskal Herria, interesa también recordarlo, ¿no? Euskal Herria fue la única nación en la que el referéndum constitucional no salía adelante. En Euskal Herria las fuerzas nacionalistas y las fuerzas abertzales y de izquierdas defendieron la abstención, defendieron el voto negativo y la Constitución solo tuvo un tercio de votos favorables de todo el censo electoral, caso único en todo el Estado. Ante ello, no se produjo lo que se debía haber producido, que sería una cosa elemental, bueno, pues, ¿qué pasa con este pueblo? Vamos a ver las razones por las cuales no se ha sumado al carro al que se sumó entonces todo el mundo. Vamos a establecer marcos de acuerdo, de negociación. Lo que se hizo fue imponer al 100% una Constitución que sirvió luego para que a partir de ella se elaboraran el Estatuto de Rénica y el mejoramiento del fuero. El mejoramiento del fuero hay en Navarra, en Navarra siempre ha sido una cuestión de Estado que es el único ejemplo que existe entre las comunidades históricas en el cual su propio Estatuto no fue sometido a refrendo por parte de la ciudadanía en nuestra comunidad. Frente a todo eso hubo una enmienda en el trámite constitucional planteada por el diputado de Euskadi Coesquerra de Tamendía en el que se hacía referencia al reconocimiento necesidad de reconocer el derecho a autodeterminación un derecho a autodeterminación que se planteaba para todas aquellas naciones del Estado existentes y en las que se proponía también un procedimiento absolutamente democrático que consistía en que aquellas comunidades ya instituidas a nivel estatal en las cuales sus parlamentos decidieran realizar el ejercicio de este derecho lo pudiera hacer y en el que la materialización de este derecho fuera efectiva siempre que se diera con un respaldo de más de la mitad del censo electoral que en unas votaciones normales pues eso suponía prácticamente dos terceras partes o incluso un porcentaje mayor. Esa enmienda tan secesionista tan poco democrática obtuvo en el Congreso creo únicamente que fueron cinco votos a favor que fueron los de Eleta Mandía tres de la minoría catalana y uno alguien más algunas abstenciones y todo lo demás incluidas por supuesto las formaciones de izquierda que allí estaban Partido Socialista Partido Comunista se votó en contra de lo mismo. Hoy en día frente a esta crisis a la que antes he hecho referencia frente a este ante este proceso constituyente del que estamos del que estamos hablando grosso modo se vienen a plantear dos grandes alternativas una alternativa que sería la de podríamos decir recomponer en alguna medida el puzzle que se ha suelto que se le han suelto las piezas recomponer eso incluso incorporando pues dados nuevos en este rompecabezas ¿no? Y otra alternativa que bueno desde distintos ángulos y con distintas intensidades habla de un proceso constituyente habla de una ruptura con el régimen nacido en el 77 en el 78 etcétera etcétera ¿no? Por parte del gobierno del PP lo que se está planteando ¿no? Se está vehiculizando y materializando ya es una involución reaccionaria global ¿no? Los cuatro años del gobierno del PP a los cuales quiere dar continuidad e incluso endurecer bueno pues ha supuesto yo diría que una contrarreforma en primer lugar fue social y económica ¿no? Ahí tenemos la reforma laboral antes ya había hecho una el Partido Socialista siempre hay que recordar los años anteriores ¿no? Ahí está la reforma de las pensiones ahí está la LOMCE etcétera etcétera gran contrarreforma en materia socioeconómica y financiera pero gran contrarreforma también en materia de libertades recortes en la aplicación de la justicia universal subida de las tasas para convertir la justicia cada vez más en una justicia de clase ¿no? En ley Mordaza reforma del código penal incremento muy importante y estamos por ver lo que puede decir esto de todo lo que es una legislación nueva añadida a la ya existente antiterrorista llevándola a los terrenos sociales segunda gran parte de esta gran contrarreforma global y todo esto atravesado por lo que hemos visto a lo largo de todas las leyes que ha habido sociales políticas y de todo tipo ¿no? Que es un proceso de recentralización competencial ¿no? Que ha ido bueno pasando una apisonadora por encima de las distintas competencias que se tenían no solo a nivel autonómico sino a nivel también municipal dando aplicación directa así tanto de las de la modificación del artículo 135 de la constitución en última instancia para someter hasta los presupuestos del último ayuntamiento del más pequeño a las directrices marcadas no directrices a las imposiciones hechas a nivel europeo por la troika y a su conversión de las mismas a través del gobierno del gobierno de turno ¿no? Esto es la política del Partido Popular la del Partido Socialista bueno pues es alguna palabra alguna palabra bonita pero en última instancia lo que estamos viendo es que lo más que trata es de maquillar lo existente ¿no? Se habla de estar en contra de las medidas del PP pero se olvida de su patrocinio en relación con la modificación del artículo 135 de la primera reforma laboral que impulsaron ellos de la reforma de las pensiones de toda la legislación antiterrorista y de excepción que seguía vigente y que es la que ha permitido encarcelar a Alfons que es la que pide más de 100 años de cárcel para 17 jornaleros de Jodar en Jaén por el mero hecho de entrar en el ayuntamiento empujando a dos municipales esta normativa era la anteriormente existente la que puso en vigor la que puso y mantuvo en vigor los gobiernos socialistas ¿no? La postura del gobierno socialista así sin más bueno pues una política de retoques de apaños de lo ya existente e incluso de reforzamiento de algo de lo mismo y entramos en el tema que más nos ocupa el tema el proceso constituyente derecho a decidir pero sin olvidar que en algún momento yo creo que es necesario decirlo en algún momento también hace unos cuantos años se habló de lo mismo y de allí de aquello podemos sacar unas cuantas experiencias ¿no? es importante decir de qué es lo que estamos hablando se habla en algunas ocasiones de la necesidad de una segunda transición está bien ¿no? pero cuando hablamos de una segunda transición ¿de qué estamos hablando? de repetir los esquemas y los patrones de la primera que nos llegaron a este régimen o realmente estamos hablando de una segunda transición que es una ruptura con todos aquellos ataduras que nos dejó aquella transición y que nos trajeron monarquía que nos trajeron iglesia que nos trajeron poderes fácticos económicos que nos trajeron poderes fácticos militares y policiales ¿no? es importante definir un poquito más de qué es lo que estamos hablando a estos niveles ¿no? aquellos poderes monopolísticos a los que antes he hecho referencia y que hoy son la base del IBEX 35 ¿no? estamos hablando de ruptura en relación con todo esto estamos haciendo referencia realmente a un proceso constituyente o a una mera reforma constitucional porque bueno yo soy abogado copiaba mucho en la carrera o sea tampoco no hay que hacerme mucho caso a nivel docto ¿no? pero vamos un proceso constituyente implica un gobierno surgido expresamente para eso que convoca unas elecciones a una cámara constituyente que elabora una constitución esto grosso modo es un proceso constituyente estamos hablando de esto o estamos hablando sin más de una reforma constitucional ¿no? para aclararnos ¿no? yo creo que es importante ¿no? y esto tiene que ver con lo anterior hay elementos de ruptura en relación de ruptura en lo fundamental en lo esencial en relación con este régimen o estamos ante una política de más o menos paños calientes y cambiar cuatro cosas hablamos hablamos de un proceso constituyente único como de la soberanía o estamos hablando de procesos constituyentes en plural ¿no? en relación con lo que había comentado Sors esta mañana ¿no? Veiras en la charla anterior ¿el pueblo catalán tiene que subordinar contenidos hojas de ruta plazos etcétera etcétera a supuestos procesos constituyentes que tienen que abrirse a nivel estatal o realmente existe reconocemos soberanía plena a las distintas naciones de este estado para marcar sus propias hojas de rutas no quiero con esto que se piense que lo de Cataluña lo de Euskal Herria no tiene relación con todo lo que se está planteando a nivel estatal pero este este concepto de soberanía este concepto de reconocer el derecho a decidir y no subordinarlo a nada que pueda existir a nivel estatal estamos realmente por algo por algo de esto porque en definitiva el derecho a decidir es un derecho a decidir de los pueblos no es un derecho a ser reconocido por ningún estado el derecho de manifestación es un derecho que tiene la gente no es un derecho que proceda de una concesión graciosa de aquellas monarquías en su tiempo o de cualquier tipo de estado son derechos humanos básicos y el derecho a decidir es un derecho democrático de los pueblos de las naciones estamos hablando de un proceso constituyente estamos hablando de un proceso constituyente en plural lo mismo digo en relación en este marco me imagino que la aceptación del tema es elevadísimo del tema de la república cuando se planteó en el congreso con más rotundidad este tema que fue con motivo de la adicación del hipócrita ese de sinvergüenza de la anterior ley que tuvimos aquí que presidía una zona defensoras de los derechos de los animales y mientras tanto cazaba elefantes en peligro de extinción a fin de cuentas es lo mismo que curarle fidelidad a Franco y luego decir que uno es constitucionalista o sea pal pelo cuando se planteó aquel debate en el congreso nosotros dijimos la izquierda soberanista vasca nosotros por supuestísimo en el RH el RH positivo de los vascos no tiene que ver con la sangre tiene que ver con las comisiones democráticas con comisiones republicanas de toda la vida asentados en formas antiguas de gobierno en los pueblos etcétera etcétera pero sobre todo plasmado en el día de hoy somos republicanos somos republicanos en general y muchísimo más con esta monarquía que ya ha dicho antes heredera de Franco al que reconoció legitimidad aquel régimen criminal a ese rey golfo que hemos tenido durante tanto tiempo que entró con las manos en los bolsillos se sentó en su silla y terminó siendo una de las mayores riquezas entre las monarquías europeas eso por supuestísimo ningún tipo de fidelidad ningún tipo de respeto puede tenerse a nadie y a una institución de esas somos republicanos pero dijimos entonces y es conveniente repetirlo nosotros sobre todo somos partidarios no de la segunda o de la tercera república somos partidarios de la primera república la república vasca la que nunca hemos tenido nunca la hemos tenido nunca se nos ha reconocido este derecho a los vascos y a las vascas entonces esto también es importante tenerlo a la hora de plasmar nuestras reivindicaciones porque si no a lo mejor estamos en parte invocándonos en un proceso que nos conduzca a un segundo a un segundo fraude derecho a decidir para nosotros esencial en el momento en el que estamos nosotros lo concebimos como una plasmación concreta del derecho a autodeterminación en un estado en un contexto como el europeo en el que nos encontramos no estamos en aquellas fechas en las que se hundieron bueno se hundieron y lo hundieron al imperio ruso al imperio astro-hungano en el proceso de descolonización que se dio en los años 50 en los años 60 en África en Asia etcétera etcétera estamos en un contexto europeo estamos en un contexto que se dice democrático planteamos el derecho a autodeterminación como un derecho asentado en dos pilares la soberanía de los pueblos y en segundo lugar la democracia esto es el derecho de autodeterminación para nosotros que no exige aunque si existe esta situación de opresión en nuestro pueblo pero que no exige necesariamente que pueda estar dándose una situación de opresión sino que la propia comunidad política una comunidad política decide caminar sola en el futuro caminar sola no es caminar sola sin trabajar con nadie al lado sino asentar su propia realidad institucional hasta a tope y ceder todos aquellos derechos que ella que ella quiera ceder pero que ella quiera ceder y que nadie se lo imponga una actualización del derecho de autodeterminación asentada en esto en pilares de soberanía de reconocimiento de soberanía de los pueblos y de las naciones y de los más puros métodos democráticos para dar solución a los problemas en algunas ocasiones paréntesis hacía referencia a lo del mantenimiento de la opresión en relación con las con las con las naciones nosotros en Euskal Herria seguimos teniendo la impresión la certeza completa de que somos un pueblo oprimido de que seguimos siendo un pueblo oprimido por este estado por razones que antes he comentado dijimos a esta constitución que no la aceptamos y se nos impuso Euskal Herria dijo no a la OTAN y también se nos impuso y ahí en Navarra tenemos el único polígono de bombardeo de fuego real ligado directamente a la OTAN en la comunidad autónoma vasca se planteó la reforma del estatuto de Garnica en los tiempos de Ibarreche se llevó al congreso y en el congreso únicamente tuvo me parece que fueron bueno pues como 5 o 6 votos a favor todo el mundo ni siquiera admitió la tramitación en el congreso español incluida Izquierda Unida de ese proyecto de ley y esto es conveniente oírlo decir y también una propia ley de consulta que se aprobó allí en la comunidad autónoma vasca fue tumbada por el tribunal constitucional en Navarra en estos cuatro años 15 leyes aprobado 15 15 en nuestro parlamento que han sido tumbadas por el gobierno y el tribunal constitucional y estas 15 leyes no pedían el derrocamiento de la monarquía ni la disolución del ejército ni la implantación de la república allí en Navarra o en Euskal Herria no tenían que ver pues con las cosas del día a día con los garbanzos que decimos nosotros no tenían que ver con el copago sanitario tenían que ver con la asistencia a los inmigrantes tenían que ver con las pagas de los funcionarios tenían que ver con el fracking tenían que ver con todas estas cosas tenían que ver con las hipotecas y los desahucios y todas estas leyes aprobadas 15 en nuestro parlamento nos las han tumbado y esto quiere decir que nuestro pueblo sigue sometido por el estado español hoy en día no es un tema viejo no es un tema identitario no, no, no el fracking las pagas de los funcionarios el copago sanitario no tiene nada que ver con lo identitario tiene que ver con lo social con el día a día que estamos viviendo desde allí a nosotros se nos ha criticado yo creo que injustamente con un cliché que identifica el derecho a decidir con lo identitario y con únicamente tomar decisiones en relación con el futuro de nuestro pueblo no, lo identitario digo el derecho a decidir para nosotros es un derecho que tiene que ver con lo pequeño con lo mediano y con lo grande con lo político y con lo social con el presente y con el futuro somos un pueblo somos una comunidad podemos decidir lo que nos dé la gana no, y no somos tontos tampoco no, sabemos en que en que sociedad vivimos sabemos que detrás del Ebro sigue existiendo gente y al otro lado del Pirineo también y que tenemos que convivir y que tenemos que establecer relaciones sociales políticas de todo tipo con todos los pueblos pero queremos establecerlos libremente sobre esa base previa y un reconocimiento de nuestro derecho a hacerlo no, queremos decidir en eso en lo grande en lo mediano y en lo pequeño y queremos afirmar el derecho a decidir en relación con la soberanía frente a la globalización tiene mucha importancia ha salido en la charla anterior y saldrá en todas porque es obligado la necesidad de reforzar todos los lazos de izquierda todos los lazos democráticos a nivel europeo para no contemplar la pelea griega desde las aceras o a lo más haciendo una pequeña manifestación en cada uno o concentración en cada uno de los sitios donde estamos tiene es evidente que reforzar todos los lazos entre todas las organizaciones de izquierda a nivel y sociales sindicales a nivel europeo es muy importante tremendamente importante ¿no? tremendamente importante pero junto a esto hay que decir también lo decía el Che Guevara no decía crear un gran Vietnam en todo el mundo decía crear uno, dos, tres cien Vietnams cada pueblo organizarse crear sus propios marcos de trabajo de unidad de resistencia de pelea ¿no? esto es tremendamente importante hoy en día y esto es algo que nosotros lo ligamos directamente también con la reivindicación del derecho a decidir con la reivindicación de la soberanía ¿no? frente a estos marcos hoy existentes en los cuales incluso las pocas fórmulas mínimamente democráticas que existían aquella ONU aquellas organizaciones dependientes de la misma ¿no? la UNESCO la Organización Mundial de la Salud la UNICEF etcétera etcétera que han sido desmanteladas que han sido asfixiadas política y económicamente y financieramente y han sido sustituidas por organizaciones mucho más dependientes directamente de los poderes financieros y económicos como es el FMI como es el Banco Mundial como es esa banda de canallas que se juntan en el G8 en el G10 o en el G25 que es igual el número porque siempre siguen siendo canallas ¿no? ¿no? que es esas organizaciones de las cuales nos estamos dotando ahora ¿no? los tratados de libre comercio el TTIP etcétera etcétera ¿no? que están sustituyendo realmente a a a a otras organizaciones que han surgido en otras épocas ¿no? esa Unión Europea que se ha desprendido por completo de los pocos o medianos perfiles sociales y democráticos que pudo tener en su momento y hoy se ha convertido en una máquina de guerra al servicio de las multinacionales de los bancos y en contra y en contra de los pueblos como se ha evidenciado en el en el caso en el caso griego ¿no? nosotros queremos relacionar directamente el derecho a decidir la soberanía de los pueblos con esta pelea ¿no? no con nada identitario no con historias de hace 500 años que todos tenemos historias de hace 500 años queremos relacionarlo con todo esto ¿no? y termino ya una última reflexión para que se una bueno o información para que para que se sepa nosotros el derecho a decidir allí en Euskal Herria hoy lo estamos plateando como un derecho a decidir que va de abajo arriba Euskal Herria por desgracia hoy en día está dividida en dos estados el estado francés el estado español en el estado español estamos divididos en dos comunidades distintas decimos tenemos tres espacios distintos sobre los cuales debemos levantarnos un proyecto común un proyecto para Euskal Herria y reconocemos a cada una de estas comunidades de estos espacios ¿no? que tienen sus propias personalidades políticas, sociales, económicas, culturales ¿no? reconocemos a cada uno de estos espacios su propio derecho a decidir no entendemos el derecho a decidir desde un punto de vista histórico historicista identitario lo entendemos desde un punto de vista democrático ligado a nuestra propia realidad y decimos queremos construir esta Euskal Herria con tres procesos constituyentes a su vez marcando desde cada sitio los ritmos los acuerdos los espacios comunes etcétera y sí nuestro proyecto es el de una escalerría libre una escalerría soberana una escalerría socialista ¿no? pero reconociendo esos espacios y traslado esta reflexión aquí también porque yo creo que podría servir para que ese proceso constituyente del cual se está hablando a nivel estatal pueda ser levantado sobre estos mismos parámetros sobre parámetros de reconocimiento a cada nación del Estado español de este derecho a decidir propio y que sea él y solo él que sea Galicia que sea Cataluña que sea Euskal Herria que sea Andalucía si así lo deciden los andaluces también quienes vayan construyendo desde abajo hasta arriba lo que pueda ser un proyecto o no de un Estado en el cual puedan agruparse estas naciones yo y mi formación somos independentistas en cualquier caso ¿no? aspiramos a construir un Estado propio esto del Estado también exige una discusión por supuestísimo bastante seria y profunda pero en cualquier caso repito lo esencial lo democrático lo que no tiene ningún nivel de discusión lo independentista es una opción no es un derecho lo esencial lo democrático es el derecho a decidir y si este proceso constituyente del que estamos hablando esta crisis que está viviendo el régimen no la abordamos con estos parámetros y la abordamos con parámetros como los que se utilizaron durante la transición pues estaremos dando estaremos haciendo un recorrido fallido nuevamente bueno muchas gracias muchas gracias lo sentimos mucho haberte quitado esos dos últimos días de San Fermín pero nos merece mucho la pena tu tu aportación porque el curso se quedaría en cojo si no tocáramos un elemento esencial como es este de la identidad nacional y el desarrollo, digamos, territorial del Estado. No es un país cualquiera, este país, sino que se dice últimamente lo de es un país de países, es una forma quizá de decirlo, quizá son muchos países, en todo caso son cuestiones que el ámbito de la universidad invita a reflexionar. Así es que, en ese sentido, gracias por la intervención. Ahora, como habitualmente hacemos, abrimos un turno de palabra, en donde podemos ir ahondando, en este caso con Sabino, pero luego por la tarde también con Beiras y con… Mónica. No, Mónica no. Se me ha ido a irme. Bueno, no sé si está por aquí hecha. Moya. Moya, exactamente, se me estaba yendo de la cabeza. Mónica Oltra no va a poder venir, pero sí va a venir Moya, que es de la ejecutiva de Compromís, y nos va a poder dar el ángulo de los países catalanes. Así es que, cuando queráis, yo me voy a ir acercando a llevaros el micrófono, porque está Alberto ahora de momento liado. Adelante. Álvaro. ¿Alguna pregunta? Allí. No me hace falta a mí, que yo creo que se me escucha. Es que me parece que si no, no recoge las cámaras. Ah, vale. Sabino, buenos días, muchas gracias. Soy seguidor tuyo a través de YouTube y de historias, o además he suscrito a Mayur, que es el Parlamento. Te quiero dar las gracias porque... Abajo del todo hay que apretar un poco. Porque a pesar de que yo soy miembro de Quiena Unida, me siento representado por ti en muchísimas ocasiones. Gracias por eso. Una pregunta que te quería hacer... Que coste yo también, me suelo sentir representado por Alberto en bastantes ocasiones. Sí, por supuesto, también me siento representado por Alberto, incluso por Cayo Lara. Pero me gusta y disfruto mucho escucharte, sobre todo cuando le pones colorado como le pones colorado al señor ministro del Interior. Pero luego te pago la cerveza, no te pagues, no sigues. Incluso si es Bermud también. Dale. Mis preguntas son dos. Primero, ¿tú crees que la estrategia que se lleva en Navarra, que es tu caso, incluso en el País Vasco, acerca de la soberanía, acerca de la independencia o por lo menos al derecho de autodeterminación, ¿tú crees que llega suficientemente a la gente allí en el pueblo navarro, el pueblo vasco? Yo voy mucho por allí, discuto mucho de política porque no puedo dejar de hacerlo nunca. Y a veces entiendo que no comprenden suficientemente la política de Mayur, la política de Bildu, ahora que hay un alcalde, afortunadamente, en Pamplona, pues espero que eso llegue más. Pero mi pregunta es si la estrategia que tenéis es correcta para llegar a la gente, para llegar a esto. Y una segunda pregunta es si dentro del Parlamento español encontráis suficiente comprensión, actitud positiva y demás por parte de la izquierda plural. ¿Alguien más? Igual si hay más. Estaría bien tener dos o tres preguntas para hacerlas de golpe, en todo caso, si es que hubiera alguna más. Si no, vamos con esta y dejamos que penséis si tenéis alguna otra cuestión. ¿Sí? Vale, pues sí, yo creo que sí. Si lo que decimos es que a la gente, yo creo que es un problema para todos. Vamos a ver, la estrategia política. En los últimos años, la estrategia de la izquierda a Berzaliak ha cambiado. Ha habido un giro estratégico notable en varios terrenos. Igual el terreno fundamental ha sido el decir, bueno, aquí ha habido un periodo en el que se ha practicado la lucha armada. Existía una estrategia que, bueno, podía integrar eso dentro del tablero en el que se estaba moviendo. Y en un momento determinado hay un debate dentro de la izquierda a Berzali, bueno, bastante serio, ¿no? Ha llevado a cabo unas condiciones de ilegalización extremas, ¿no? Las reuniones había que suspenderlas, no se podía llevar un papel en el bolsillo en el que estuviese reflejado nada, ¿no? Asambleas era muy difícil hacerlas, ¿no? Durante un año se está debatiendo todo esto muy seriamente. Ocho mil personas participan en todos estos debates. Y como consecuencia de ello, bueno, pues la conclusión a la que se llega es decir, bueno, se acabó este ciclo, hay que abrir uno nuevo. Esto implica, por supuestísimo, dejar por completo al 100% y para siempre, en principio, para siempre, ¿no? La lucha armada que se venía practicando. La confrontación que se tiene que llevar a cabo en Euskal Herria tiene que ser una confrontación estrictamente, únicamente pacífica y democrática. Y la apuesta no es vencer al enemigo, sino convencer a la mayoría de la población vasca, ¿no? Bueno, este proceso se pone en marcha con mayores o menores aciertos. Lo que es impepinable es que, bueno, en las anteriores elecciones se producen dos super triunfos muy importantes. El primero en las municipales y forales de hace cuatro años. A mayor se convierte en la primera fuerza municipalista de todo Euskal Herria, con más de 1.100 aproximadamente cargos electos. Se llega a ser la primera fuerza en Guipúzcoa y en ayuntamientos importantes, ¿no? Y a mayor irrumpe también en las estatales, en el Congreso. Por primera vez, la izquierda abertale, algún componente de a mayor ya lo había hecho, Euskal Cartasuna, pero el conjunto, por primera vez en la historia, también dice, vamos a ir al Congreso de Madrid, ¿no? ¿A qué vamos a ir allí? Bueno, pues a llevar las reivindicaciones y la voz, ¿no? Y las exigencias de nuestro pueblo, por un lado, democráticas, libertarias, sociales, de todo tipo, el derecho a decidir, a pedir, a exigir también una solución democrática, no legal, basada en leyes de excepción, si una solución democrática acordada, pactada, en relación con el conflicto vasco, todo, vivido, víctimas, todas las víctimas, presos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ir a eso, pero también vamos a ir a tender puentes con todo lo que es intentar, que eso sirva para tender puentes con todo lo que es la izquierda social y política y sindical existente a nivel estatal, ¿no? Y en esa medida, bueno, pues hemos hecho un balance positivo. Bueno, meteduras de pata también e incluso alguna cagadilla, pues sí, se han hecho, ¿no? Pero se ha hecho un balance positivo. Bien, esto de cara un poco al Estado, pero esa imagen luego también se traslada un poquito allí. Yo creo que la gente es súper consciente de ese cambio que se ha hecho a nivel de la izquierda a Berchale. Se ha hecho allí, desde un principio, junto con ese cambio estratégico, una apuesta por confluir todas las fuerzas soberanistas y de izquierda allí existiente. Se le auguró muy poca vida, tanto a Bildu como a Mayur. Sin embargo, han demostrado, por lo menos hasta la fecha, una fortaleza grande, una posibilidad de llegar a acuerdos importantes, tanto en terrenos democráticos como en terrenos sociales. Y esto es difícil transmitirlo allí, en casa y aquí. Pues sí, es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Yo te voy a poner un ejemplo, sin más. A Mayur es la quinta fuerza política del Congreso. Tenemos siete diputados, dos más que el PNV, dos más que UPyD. Y yo ahora os preguntaría a vosotras y a vosotros, ¿alguna vez habéis visto a alguien de A Mayur en alguna tertulia a nivel estatal de la 1, de la 2, de la 3, de la 4, de la 5, de la 17? Nunca, a nadie. Los medios de comunicación escritos también practican el boicoteo más descarnado y más brutal en relación con lo que nosotros decimos. Lo que nosotros decimos no se saca. Y solo se saca si tiene relación con el sempieterno tema de ETA. La lucha armada desapareció allí desde hace muchísimo tiempo, pero parece que para los medios estatales existe el PNV por un lado, pero en relación con el conflicto vasco que sigue existiendo, ese problema de opresión al que yo me he referido, bueno, pues eso solo tiene un nombre, ETA. Si no había alto el fuego, ¿por qué no había alto el fuego? Si hay alto el fuego pero no hay cese definitivo, ¿por qué no hay cese definitivo? Si hay cese definitivo pero no se entregan y se ponen de rodillas, pues ¿por qué no se ponen de rodillas? Si ya está, sea lo que sea, ¿no? Entonces, se tapa, se oculta todo lo que tú dices y lo poco que dan sobre ti es en relación con todo eso. Eso es un hándicap muy importante porque allí también los medios de comunicación están en manos de quienes están, aunque, bueno, pues esto repercute de forma más blanda. Aterrizando en Navarra, en cualquier caso, el cambio que se ha dado en Navarra en los últimos cuatro años ha sido espectacular. Se ha hablado, sobre todo a nivel estatal, de que Bildu se ha pegado un trompazo en Guipúzcoa. En Guipúzcoa se han bajado los votos, pero en Donostia, por ejemplo, se han bajado únicamente 600 votos. Eso no es ningún gran trompazo. En Iruña se han ganado 6.000, de 10.000 se han pasado a 16.000, ¿no? Y Bildu ha sido la primera fuerza de la oposición, ¿no? Y hoy tiene la alcaldía. En Navarra, Bildu ha duplicado el número de alcaldías que tiene. Creo que ahora son 20 y tantas, y muchas de ellas importantes. O sea, empezando por Iruña, pasando por todo el cinturón obrero popular de Iruñerría, ¿no? De Sansuain, Burlada, bueno, Burlada no, perdón, Barañain, etcétera, etcétera, Estella, Tafalla, etcétera, etcétera. Las poblaciones más importantes hoy están en manos de Bildu porque ha sido la primera fuerza de izquierdas ahí existente. Entonces tú dices, no nos entienden ni tal y cual. Hombre, parece que nos van entendiendo. Pues lo vemos ahí en Navarra, ¿no? Queda mucho por andar porque, en cualquier caso, el mensaje que identifica, que sigue identificando a Bildu con ETA y a Bildu con los vascos, ¿no? Con los vascos que vienen a invadirnos, pues sigue teniendo mucho peso entre la población, ¿no? Es un discurso ideológico de décadas, que quieras o no, pues rebobinar todo eso a nivel político y a nivel ideológico cuesta mucho. Pero bueno, yo creo que algo vamos acertando en el último tiempo para haberse conseguido en Navarra lo que se ha conseguido, ¿eh? Que ha sido, bueno, pues unos resultados muy grandes. Y yo creo que eso ha tenido también en el resto, en Vascongadas, en la Comunidad Autónoma Vasca, sí que, claro, nos han mirado con envidia, ¿no? Nos han mirado con envidia porque yo creo que bastante más que en otros territorios, igual el otro en el que han trabajado de una forma parecida ha sido Álava. Porque en Navarra, desde un primer momento, en relación con la crisis, la izquierda berchale, la izquierda soberanista, Bildu en concreto, ha estado participando en todas las movidas que se han dado allí. Y no solo participando, sino algunas de ellas, las iniciales y algunas posteriores, impulsándolas desde el primer momento, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, no es por echar excesivamente muchas flores a mí mismo y a mi formación, pero creo que los resultados demuestran que algo se ha hecho bien, por lo menos. Y repito, algunas cagadillas también, que luego te las cuento si quieres en la comida, que hago ya aquí en público igual, ¿no? Porque ya se sabe que hay que ser más comedido en estos medios, pero bueno, ahí la andamos, ahí la andamos. Ahí, sí. Espera, te acercan el micrófono. Sí, sí, buenos días. Vamos a ver si soy capaz de preguntar lo que quiero, que yo creo que es un tema que a la gente le puede interesar. Por lo que has dicho, a lo mejor me estoy respondiendo y yo mismo me digo, pues sí que está gilipollas, para qué preguntar si ya lo ha dicho, ¿no? Pero creo que es de obligado cumplimiento. Cuando has dicho que sois republicanos y por lo tanto en Euskal Herria sería la primera república, desde el punto de vista de que no ha habido ninguna, la pregunta sería si nosotros, entre todos los ciudadanos españoles, fuéramos capaces realmente de formular una alternativa potente y se llegara al compromiso de poder formular una república federal, Euskal Herria se integraría en esa república federal como un estado de esa federación o sería un país totalmente independiente de esa república. Esa sería una. Y la otra sería, como se ve desde Amayur, lo que hemos comentado esta mañana y lo que de alguna manera sería el conductor de estas jornadas, ¿no? Que sería la posibilidad de formular en todo el país, en todo el estado, una candidatura de unidad popular de las izquierdas rupturistas que pudieran realmente formular un cambio radical de la Constitución. Gracias. ¿Alguna pregunta más tenemos? A mí sí me gustaría, esta última que has dicho, sí me gustaría incluso ahondar en ello, ¿no? Es decir, hemos hablado, Veiras, de que esas mareas que nacieron a nivel municipal, que ya venían trabajando mucho tiempo antes de constituirse en mareas y acudir a las elecciones municipales, ahora se plantean el territorio gallego como ámbito electoral. Si eso, yo creo que va por ahí la pregunta. A mí me gustaría, sí, ahondar en esas respuestas, si puede ser, si eso es posible darle un correlato similar a Euskadi y una proyección al conjunto del Estado español, ¿no? Si fuera. Sí, vamos a ver si... Pero había una pregunta más allí. ¿Hay alguien más que me iba a levantar la mano que le he cortado yo sin creer? ¿O nadie más? Vale. Muy buenas, muy buenas, Sabino. La pregunta es muy, muy concreta, ¿vale? Es simplemente para que cuentes, si podías contar un poquito, que creo que tiene bastante que ver el tema de cómo está la situación mínimamente de la juventud en Euskal Herria y los procesos que ha habido de represión muy concretos que van en paralelo con, por ejemplo, lo que ha habido en Madrid con el tema de Alfon y que tiene que ver un poco con la participación y la ciudadanía. Gracias. Gracias. ¿Te parece, si quieres? Tenemos ahí unas cuantas. Sí, sí, sí. Vale, pues adelante. Hombre, si en un proyecto de una república federal de Euskal Herria se integraría, no lo sé, habría que decirle a Euskal Herria eso, ¿no? A eso vamos, es decir, que ese derecho a decidirse le sea reconocida a Euskal Herria para que ellos decidan, bueno, ese proyecto me gusta o no me gusta, habría que cambiarlo más, habría que modificarlo más, o dijera, no, no, pero eso es lo del RUS, ¿no? Entonces no quiero saber nada y me piro, ¿no? Yo creo que lo fundamental es esto, descender a este nivel, al nivel del reconocimiento de esa soberanía a ese pueblo para que pueda decidir, que pueda decidir libremente, ¿no? Porque, bueno, es obvio, ¿no? No somos ni peores ni mejores que nadie, ¿no? Ni más listos ni más tontos, ni más crueles ni más bondadosos, ¿no? Ni más demócratas ni más solidarios, somos un pueblo como el pueblo español, igual, ¿no? Y entonces en relación con esto, lo único que queremos es que se nos reconozca nuestra madurez política para tomar las decisiones más justas por vías democráticas. Yo soy independentista, ¿eh? Yo soy independentista, ¿por qué? Pues porque con los datos que yo tengo ahora en la mano, creo que la opción más razonable y más demócrata y mejor para Euskal Herria y para el pueblo español sería conseguir la independencia. Podemos discutir de esto en otro momento, ¿no? Pero eso es una opción, eso es una opción, una más a discutirse en ese referéndum, en esa consulta, a hacerse, ¿no? Eso es una opción más. El derecho a decidir es un derecho democrático. La independencia es una opción, lo mismo que la unión o la federación o la confederación. Lo básico, lo esencial, ¿no? Lo democrático, el derecho a decidir, el reconocimiento de esa soberanía, ¿no? Lo de la independencia, yo en esa medida también suelo poner un ejemplo. Una vez le preguntaron a Jack, a mí me encanta, Jack, le preguntaron que a ver por qué no cantaba en castellano. Y el tipo contestó diciendo, no, no, es que esa pregunta está mal formulada, porque yo no es quien no cante en castellano, yo canto en catalán. Obvio, ¿no? Y cantar en catalán implica, por supuesto, claro, que no cantas en castellano, ni en inglés, ni en francés, ni en nada. Es una opción mía. Yo me identifico así. Es decir, yo no soy separatista, yo soy independentista. ¿Por qué? Porque mi centro, yo no soy periferia, es que la realidad para mí es mi centro, ¿no? Otra anécdota que me hizo gracia, es que la leí hace muy poco, que tiene que ver con esto. Estoy leyendo un libro así, un tocho, sobre Paco Lucía, también me gusta en flamenco. Y entonces contaba una anécdota de uno de su pueblo de Algeciras, que había ido, un torero de por allá, que había ido a torear a La Coruña. Y La Coruña le preguntaba, joder, ¿tú de dónde eres? Y dice yo, de Algeciras. Y yo, ¿Algeciras? Y le dice, pues si está muy lejos, ¿no? Y el torero le contestó, ¿lejos? Algeciras está donde tiene que estar. Lo que está lejos es La Coruña. ¿Me explico? Es decir, cada cual se piensa, estamos en tiempos de aquel Papa en el que se seguía afirmando, pues que la Tierra era el centro del universo. No, 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 no. Aquí hay una constelación de planetas, hay un sistema de planetas, y al lado de ese hay otro sistema, y cada cual es su propio centro a nivel político, a nivel de soberanía, a nivel de democracia. Y él es el que tiene que decidir el tema, ¿no? Lo segundo, lo de las mareas y, bueno, en relación con lo que ha estado comentando José antes, y lo de las propuestas que se están haciendo, Unidad Popular, bueno, yo creo que todavía hay que dejar un poquitín, asentar un poquitín, de qué estamos hablando, ¿no? Yo antes he hecho unas cuantas preguntas. Hablamos de procesos constituyentes, ¿de qué estamos hablando realmente? Sí, de un proceso constituyente en ruptura. ¿En ruptura con qué? ¿No? Estamos hablando de procesos de unidad, sí, pero ¿con qué contenidos? ¿Con qué niveles de construcción? Desde abajo para arriba, desde la izquierda para la derecha, de la izquierda a la izquierda. Dejar asentar todo esto un poquito, yo creo. Yo sí os puedo decir que desde hace semanas estamos haciendo una ronda por parte de H. Bildu con todo lo que es izquierda soberanista en el Estado, con izquierda social también y con izquierda estatal también, pues para ver realmente cuáles son los peines reales que cada cual está vendiendo. Porque la situación, yo creo que la situación política, la característica principal desde hace bastante tiempo en el Estado español y en distintas nacionalidades es la movilidad que está teniendo. El tiempo está cambiando de semana a semana, ¿no? Entonces, por soltar una gran palabra que sea unidad popular o sea no sé qué o sea una sigla de donde vamos a ver el magro que hay debajo de todo esto. Disposición, disposición a desde allí, desde nuestro pueblo, a trabajar en una onda que vaya en una doble dirección. Ruptura democrática, y ahí sitúo el tema del derecho a decidir como cosa importante, no única ni la principal, una cosa esencial para nosotros. Y solución democrática también al conflicto que ha vivido Euskal Herria. Esto lo ligo con lo que preguntabas tú. El año pasado, durante el año 2014, por la Audiencia Nacional han sido juzgadas más de 100 personas por el presunto delito de ser miembros de ETA. Todas esas personas, esas más de 100, pertenecían a la izquierda del chale, a órganos de dirección de distinto tipo, a organizaciones sociales de la izquierda del chale, a organizaciones juveniles a las que se les decía que eran de SEGI, y como eres de SEGI, pues entonces ya eres de ETA, y más de 100 personas han sido juzgadas. Y esto, en primer lugar, se desconoce. Detrás de cada uno de esos juicios hay malos tratos, hay torturas que han sido denunciadas por decenas en la Audiencia Nacional, reconocidas incluso en un caso en sentencias. Y esto sigue existiendo. Entonces, esto para nosotros tiene una cierta importancia. Pero bueno, rebobinando, era para aprovechar y mezclar las dos cosas. Rebobinando, ¿cuáles son para nosotros los elementos centrales? A la hora no de organizar una alternativa en todo el Estado, sino a la hora de ponernos a trabajar conjuntamente y a aportar desde allí, desde Euskal Herria, lo que podamos aportar. Uno, elementos de ruptura democrática clara en relación con este régimen. Segundo, yo creo que en eso, bueno, pues no hemos tenido mayores problemas allá en el Congreso a la hora de votarnos conjuntamente en nuestras cosas. Elementos suficientes, como mínimo, de ruptura social. Y eso quiere decir, artículo 135, abajo las reformas que hemos venido, esta contrarreforma socioeconómica o financiera por parte del Gobierno del PP, unida a otras leyes, etcétera, etcétera. Para rebobinar más todavía, el Gobierno Zapatero tuvo bastante que ver con unas cuantas cosas de estas. Y sobre estas bases, ya lo digo, no tanto pensando en organizar una candidatura estatal de no sé qué, sino viendo dónde están las piezas del puzzle para intentar que, bueno, en la medida de lo posible, podamos trabajar juntos. ¿Hasta dónde? No tengo ni idea. Repito, porque el panorama político es muy cambiante y porque detrás de algunas palabras y de algunos conceptos superpositivos, puede haber realidades más complicadas. Dejémoslo ahí. Alguien ha mencionado antes, por ejemplo, el tema… No, no. El tema de… El tema de… Tú, creo que en la presentación o en la… España como nación de naciones, ¿no? País de países, sí. País de países, nación de naciones, Estado plurinacional, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que aplaudir que esto se diga, ¿no? Pero, a continuación, hace falta decir que dentro de estas naciones, estas naciones no están en pie de igualdad. Es decir, hay una que tiene constitución, que tiene ejército, que tiene judicatura, que tiene leyes básicas y hay otras que nos quedamos con las obras. Aunque a alguien le pueda parecer que una sobra muy grande es tener un convenio económico. Pero, bueno, digo, hay una que corta, va calado y hay otras que se quedan con las obras, ¿no? Hay unas que pueden hacer referéndums, pueden hacer consultas y hay otras que no pueden hacerlo y les anulan sus leyes. Y si ponen en marcha procesos participativos, lanzan a sus fiscales en contra de ellas para procesarlos, incluso si procede meterlos al trullo, ¿no? Entonces, sí, nación de naciones, sí, súper positivo hablar en estos términos de reconocimiento. Estado plurinacional, por supuesto, pero sigamos metiendo la cuchara en el puchero, a ver qué es lo que sale. Creo que he contestado a las tres, ¿no? Más o menos. Más o menos. ¿Alguna pregunta más tenemos para Sabino? Al fondo, sí. Se acercan ahora al micrófono. Si solo es una reflexión, yo veo a la sociedad vasca, a la sociedad catalana y la veo con mucha envidia. Porque yo veo cómo funcionan allí cooperativas de consumo, la gente cómo consume los productos diarios, cómo están buscando otra forma de organización. Y la verdad que os miro con envidia. De verdad que me gustaría que hay la otra sociedad que está narcotizada, veo que en vuestro caso no es así. Y entonces me quiero preguntar por qué veo que es una sociedad, porque yo he estado en Lleida, estuve trabajando, también he estado en Bilbao, y yo veo que es una sociedad que está más viva, está más viva. Y sin embargo veo al resto, a la sociedad española narcotizada, como muy bien decía antes Beiras. Y entonces, no sé, me gustaría tener unas reflexiones del otro lado. ¿Qué es lo que veis? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Dónde está el líquido al que metieron ahí a Asteris y Obelis o a aquellos? ¿Qué es eso? No tengo ni idea. En Euskal Herria existen canallas por docenas y por miles. Canallas de todo tipo. Existen pensamientos muy reaccionarios, también los hay, ¿no? Y existen cosas positivas. A mí siempre que me preguntan esto me salgo un poco de la política. Y yo creo que para bien y para mal, Euskal Herria sigue siendo una sociedad bastante tribal. Bastante tribal en el sentido del amor por lo cercano y por los cercanos. Y a todo eso darle cuerpo, darle cuerpo organizado. Y eso tiene que ver con la cuadrilla, eso tiene que ver con la sociedad, ¿no? Con la sociedad, con el choco, con el sitio donde te juntas, ahí y tal y cual. En los tiempos de... Esto, además, no tiene que ver con la gastronomía, lo de las sociedades, ¿no? Pero tiene que ver con bastantes más cosas. Si en los tiempos de ilegalización, años duros, a los que me he hecho referida, esas 8.000 personas y bastantes más, no hubieran tenido locales para juntarse, ni redes solidarias que te echan un capote, ¿no? Pues hubiera sido muy difícil sobrevivir, podríamos decir, ¿no? Entonces ese sentimiento tribal, de grupo, de grupo global y de grupos parciales, ¿no? Ligado a la tierra, al cariño por lo tuyo, ¿no? Al monte, al río que pasa por allá. Pues bueno, yo creo que imprime un poco carácter, ¿no? Y yo creo que también el tema... Algunos hacen una disociación, a la tarde lo tenía pensado para comentarlo, ¿no? Entre lo nacional y lo social, ¿no? Hoy en día se dice, por ejemplo, no, es que la prioridad es lo social. Digo yo, a nosotros en Navarra nos han tomado 15 leyes sociales. Y eso tiene que ver con el derecho a decidir de Navarra. ¿Cómo que son dos cosas que una tiene prioridad y la otra no tiene prioridad? No, no. El derecho a decidir no es únicamente que yo pueda decir si me independizo o no. Yo quiero que mi pueblo sea... que tenga competencia para resolver sobre todos esos temas, ¿no? Entonces, la unión de esas dos reivindicaciones, de las reivindicaciones nacionales y las reivindicaciones sociales, en alguna medida, yo creo que ha ocasionado, ha dado bastantes más elementos positivos que negativos. De cara a conformar hay, bueno, pues unas relaciones y unas formas de rebelión, de protesta, de tal, pues que tienen su importancia, ¿no? Bueno, en los últimos... aprovecho ya para vender este peine, como yo soy sindicalista, he sido toda la vida, en los últimos 40 años, en Euskal Herria ha pasado a nivel sindical un fenómeno muy curioso, que es de haber en las primeras elecciones sindicales que se hacen en el 81, 82 creo que fueron, una hegemonía muy grande por parte de comisiones a UGT, hoy existe lo contrario. Se ha cambiado. ¿Por qué? Y en Euskal Herria ha habido unos procesos de desindustrialización y unas huelgas generales que te cagas. En Euskal Herria ha habido, es que es para sentirse orgulloso de eso, ¿no? La única huelga que se ha convocado en el Estado español, que no ha sido de resistencia y de protesta, sino que ha sido en positivo, reivindicando la jornada de 35 horas y la renta social, y fue una huelga general en toda Euskal Herria, impulsada por la mayoría sindical y por comisiones en la comunidad autónoma vasca, que no en Navarra y por UGT en ningún sitio, se dio allá. En todo este proceso de grandes luchas sociales, de desmantelamientos industriales de Vizcaya entera, de huelgas generales muy duras, ocupaciones de astilleros, en todo ese proceso esa mayoría sindical ha cambiado. ¿Por qué ha cambiado? Pues hay que preguntárselo. ¿Por qué es el sindicalismo abertzale, nacionalista, soberanista, el que hoy tiene mayoría en Euskal Herria? ¿Y por qué es precisamente el otro el que llega a acuerdos con el PNV? Porque con un esquema marxista clásico, nosotros diríamos, los nacionalistas se unen, porque tienen la idea de la nación para impulsar, vaya usted a saber qué proyecto, y eso debilita los intereses de la clase trabajadora. Y estás viendo tú que está pasando todo lo contrario. Quien ha llegado a acuerdos con el PNV por allá, por todos los sitios, quien ha llegado a acuerdos uno detrás de otro en Navarra con un PN, ha sido Comisiones UGT. Y el sindicalismo, sin embargo, soberanista, ha estado en contra. Y sigue estando en contra. ¿Me explico? Por lo menos esos clichés igual que podemos tener, luego en la práctica no funcionan. Y esa mezcla de la reivindicación libertaria, a mí me gusta ponerle ese nombre, la reivindicación libertaria nacionalista, a Berchale, y la protesta ante la injusticia, yo creo que esa mezcla ha sido muy positiva. Entonces, entre el carácter tribal de ese pueblo y esto otro, pues yo creo que se ha conformado ahí pues una sociedad que tiene sus grandes virtudes y tiene sus grandes pegas también, ¿no? Y os lo digo, el porcentaje de canallas ahí en Euskal Herria y en el resto del Estado será parecido, ¿eh? O sea que ahí no... Y las hostias que da un Belcha de la Archaña y las que da un Guardia Civil del pelo. Bueno, pues cerramos aquí la mesa. Antes de que nos levantemos quería comentar, tenemos la mesa de debate de esta tarde que creo que nos va a permitir continuar con buena parte de las cosas que hemos sacado ahora tanto con Beiras como con Sabino. El Pascual Moya nos ayudará en la mesa, se incorporará por parte de Compromís, como decía, pero os anuncio desde ya que me han informado durante la conferencia anterior que Joan Tardá, que estaba planteado que viniera también, no va a poder venir, no sé si lo sabías o no te lo habían comentado, Elena me lo ha dicho hace un momento. Le han convocado a una conferencia nacional justamente ayer a las 12 de la noche, se excusa, nos pide disculpas, pero no va a poder acudir a la mesa de la tarde. Quiero también que seáis conscientes todas, todos, que la organización de un curso como este tiene la complicación de que buena parte de los invitados y los conferenciantes, a mis dos lados tengo dos diputados, por ejemplo, del Parlamento, tienen una agenda a veces complicada, muy difícil, ¿no? Y los engarces son... Tú mismo me decías, oye, pues no vais... El engarce mío ha sido lo de los alfermites. Tú lo tenías pensado, pero luego no se habían puesto en la sesión parlamentaria también, bueno, había jaleo. Para el caso de mañana, por ejemplo, teníamos pensado traer un parlamentario de Siriza del Parlamento Europeo, no pudo ser, intentamos otras alternativas, ya os conté lo que pasó con Raúl Patiño en el caso de Guayaquil, Ecuador, estuvimos a punto también de poder... Tuvimos contactos con Marufakis para poderle traer, no fue posible, y finalmente el enlace de Siriza que iba a venir también para el día de mañana, en principio no va a poder ser porque mañana tienen prácticamente la posibilidad de hacer un gobierno de unidad nacional que se está planteando y en caso de que no, según nos informan, posiblemente un adelanto de elecciones para la semana que viene. Es decir, esas fumarolas de las que hablaba Beiras echan un mucho humo estas últimas semanas, están echando mucho humo, alguna piedra salta, y esto nos está afectando al curso también. No obstante, cuando te dicen estas cosas, dices, no, no, que se lo va a hacer, es mucho más importante lo que está ocurriendo allí que el curso. De todas formas, creo que le estamos sacando mucho jugo, vamos a continuar sacándole mucho jugo al curso durante la tarde y durante el día de mañana que vendrá lo internacional. Así es que vamos a comer, descansamos y volvemos. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.